ATQ Radio, la radio y televisión del Sol de Antequera hoy en compañía de talentos musicales porque de toda la vida en Antequera siempre ha tenido una cultura musical bastante grande y siempre han salido grupos, incluso algunos, hasta muy importantes aquí, por caso en el tema de cantoactores, Alberto Calá incluso en el tema de la copla Javier Subire y muchos grupos que comenzaron hace mucho tiempo y que continúan tocando, como en el caso de Origen, por ejemplo y hoy tenemos entre nosotros a Rafael Muriana y a Javier Rubio componentes de G-Rock porque en realidad son cinco componentes cinco componentes la guitarra, bajo, batería y cantante y la preferida, bueno, digamos el género musical que tocáis es Hard Rock Exactamente ¿Cuánto? A nosotros nos estábamos a ponerle una coletilla de Hard Rock loco cuando yo en el escenario está siempre intentamos liarla con esto, así que la gente se entretenga ¿Cuánto tiempo lleváis como formación, como grupo? Pues si, a suma, empezaríamos en el verano de 2010 y unos tres años llevamos llevamos dos grupillos por un lado estaba con su grupo de Air Universe y yo tenía un niño que era Kramer pero por una circunstancia u otra los dos grupos teníamos un par de problemas hasta que estoy hablando y preguntarnos los que más queríamos con el grupo y bueno, de hecho salió Hard Rock y de ahí para adelante empezamos a ensayar mi cochera pero por una cosa u otra la música molestaba llegó la policía y me echó nos han echado por lo menos de cinco locales, seis ya pero nada, siempre intentando haciendo un hueco para ensayar donde podemos es realmente lo que nos gusta el tiempo que estamos en ensayar cuando vuelve a ensayar tiene una gana ya de cantar y lo ve porque Hard Rock y cantáis inglés, español español, sobre todo español, sobre todo los temas son españolas a lo mejor si va a ser un cover de otro grupo en inglés pero la mayoría si no va a ser español en nuestro disco es español porque no sé si ha salido hoy la noticia no sé si la gente sabrá que Hard Rock va a participar con un cuantos grupos locales y con el conocido grupo sevillano Junquillo en el concierto Día Internacional de la Juventud que se va a hacer el 9 de agosto en la Plaza de Toro a las 9 y media de la tarde y nos gustaría saber qué es lo que va a ofrecer este rock en ese concierto del Día Internacional de la Juventud bueno, a nosotros me encanta ahí se va a tocar tanto con las bandas locales como con los sevillanos Funquillo que son un referente exponencial del funky rock andaluz también tiene un toque magnífico y pues van a ser una sesión de unos 45 minutos en lo que vamos a exponer sobre todo los temas propios que presentamos el disco ese día ese día presentamos el disco Hijos del Diablo que verá la luz también a finales de julio en formato físico y más adelante en formato digital por internet y pues vamos a hacer un espectáculo increíble un espectáculo la gente se va a pasar bomba ¿en qué voz consiste ese espectáculo? explícanos un poco ese espectáculo el día en la parda el día en la parda encima del escenario en cantar todo en cualidad tanto el público como nosotros en la estribilla todas las canciones que va a ser un concepto muy comprimido porque no hay demasiado tiempo y vamos a intentar progresar lo máximo posible no vamos a parar una detrás de otra en un ritmo constante aunque sea hablando entre medio nosotros vamos a intentar que siempre por lo mejor bajo batería sigan manteniendo el ritmo no para durante todo el concierto la gente que nos conoce aquí de Antiqueras ya sabe que nosotros tomamos todo el escenario nos subimos para hacerle disfrutar porque quieras que no si no están ahí abajo no estás todo arriba y nosotros siempre vamos a tener unas cuantas sorpresillas por el público como siempre tenemos un poco de fuego con ellos y ya pasamos esa noche junto a incluso con un poco de fenografía ¿no? sí normalmente siempre maquinamos ideas que por ejemplo en el tubo hicimos el molete rock que siempre en el teatro rocal pusimos unos marcianos ambientamos un poco que tocábamos en la luna una especie hicimos marcianos de cartón todo muy simpático siempre la escenografía siempre anima por el concierto por ejemplo un par de globos que compramos para tirarlo al público nada más hacer el público sea también parte del grupo ¿no? por así decirlo y entonces es como un juego entre los dos hay que pasarlo bien exactamente si lo pasamos bien los dos pues genial si lo pasamos bien uno otro concierto otro concierto nos acabamos de juego artificiales de hecho el 9 de agosto del año pasado el día de entretención de la juventud realizamos un concierto en la casa roja en la casa de la juventud nos ponen unos juegos artificiales así que a todo el mundo tan mal tan mal que es muy bien precioso y ahora lo he intentado otra vez pero ya claro es un concierto de buen nivel un quillo y tal pues han dicho que puede ser más peligroso y que no o sea, no es más aquello como fue un poquito más light pero vaya que indudable habrá muchas más sorpresas ¿vale? de alguna manera os sentí apoyados por las instituciones públicas de mis ayuntamientos y tal a la hora de apoyaros en vuestra música y de que hagan ciertas actividades y cosas que no antes que era para que se os conozca y haya discusión de lo que hacéis por un lado sí y por otro no tanto explícanos por un lado sí lo bueno siempre hay que decirlo antes que lo malo pues se está preocupando poco a poco la cosa va creciendo tanto de grupos como de ganas de entrenamiento de poder eventos se está preocupando de que los grupos locales tengan una escena donde puedan realizarse ya sea en sala de conciertos en eventos como este el día de la juventud en conciertos de 100 casos en fin el ayuntamiento tiene ganas tiene ganas de apoyar al grupo local por otro lado si hay muchos problemas que no están resueltos como el tema de los locales de ensayo en Antiquera hay muchísimos grupos más de 30 seguros y muchos de ellos con nosotros empiezan y tienen grandes dificultades como es que la típica vecina pues te va a denunciar perruido porque estás en la cochera y en cierto modo tampoco tienes transporte para alquilar ni cotizas para alquilar un local en el polígono o en el campo ir para allá en coche y ensayar lejos del local centro entonces siempre hay una disputa con los vecinos y tampoco se presta el ayuntamiento a solucionar ese tema ni de crear centros para que los grupos puedan ensayar ni de alguna manera solucionarlos entonces sí que hay bandas que ven el resultado muy difícil continuar o bien muchas veces paran se hunden porque no tienen recursos para seguir entonces bandas que pueden nacer que a lo mejor dentro de una hora pero de cinco años pues tienen un nombre pero a lo mejor no existen porque no tienen la oportunidad de seguir entonces pues se quedan ahí AGR en AGR abarcamos todo tipo de trabajos en el sector del rótulo como vallas publicitarias letras corpóreas rotulación de vehículos rótulos luminosos también personalizamos todo tipo de artículos como encendedores bolígrafos llaveros hasta paraguas polos camisetas o cualquier tipo de artículos que necesite AGR ofrece productos de alta calidad y un excelente servicio contando para ello con un equipo joven y dinámico formado y cualificado tanto en fabricación como en instalación y postventa las mejores empresas de la provincia y muchas franquicias nos avalan más información en www.agr-mediorótulos.com AGR en calle Santísima Trinidad 16 Antequera Dejando a un lado el tema de los locales de ensayo y las dificultades de los grupos para poder seguir adelante por estos temas que comentáis vamos a centrarnos un poquito en el tema del disco porque es vuestro primer disco Hijo del Diablo que nos vamos a encontrar dentro de ese disco que nos vamos a encontrar más de Jarrot de lo que hemos venido con nuestra obra porque siempre hemos dado un poco un ambiente pero en plan de fiesta pero siempre ha sido como decidirte un poco más heavy un poco más rockero y tal pero en este disco nos hemos centrado mucho más en Jarrot puede caer alguna canción más de metal otra más rockera pero nuestra idea ha sido Jarrot nosotros queremos dar público porque ahora están siguiendo muchos grupos de un género que se llama mucho ahora el heavy y muy negro y tal nosotros hemos querido darle un poquito más de vida a la cosa y dejar ahí mucho más colorido los Jarrot siempre hemos dicho que nuestro color es rojo por el colorido en vez del negro y por ejemplo el tema de ahora de política tal como estamos con la crisis y todo el rollo siempre todos los grupos van por eso todas las letras van por eso y bueno nosotros queremos más fiestas nuestras letras son más fiesteras nuestra música es más fiestera como un momento de verirte esta realidad que tenemos de decir bueno venga pues estamos aquí ahora para qué vamos a seguir diciendo la crisis y los políticos y tal vámonos vamos a ponernos de fiestas vamos a disfrutar todos juntos aunque sea honrado y en eso se siente nuestro disco vaya el pasarlo bien y el música es arroz y volértelo como no pueda ¿verdad? ¿cuántas canciones se compone el disco? es un disco tiene 10 cortes 10 temitas también decir que que ha sido grabado en The Pack Records estudio en Fungirola Los Pacos un estudio muy perita que hay por allí y producido en Fultana Plata Producciones en Cáceres y va a salir ahora mismo lo están paquetando también para acá ahora mismo y al final de julio lo tendremos en formato físico para quien quiera obtenerlo ¿cómo se puede obtener ese disco? pues contactando directamente con los miembros de la banda que tenemos en las redes sociales perfiles del grupo hero en Facebook hero en Twenty hero en Twitter y también lo condenamos a la vista en DiscoZona y por ahora por ahora ya está seguramente seguramente que no me te arruinpaba o también el email de hero sí bueno también puedes contestar con nosotros oficial groc arroba gmail.com y ya está pero la verdad que la hemos pasado muy bien había momentos de todo grabando el disco ha sido momentos de llegar allí desde las 9 de la mañana y salir a las 8 de la tarde harto de estar allí de repetir una vez y otra vez y que te diga falla unas milésimas de segundos y estás harto ya ha llegado un momento a las 7 de la tarde que dices yo necesito ya ir a mi casa y descansar y al día siguiente otra vez pero luego también había un momento un momento he tenido de quedarme yo no dormía porque estábamos muertos le he jugado un poco entre nosotros la verdad que había un momento muy entretenido allí y momentos de verdadera excepción de ya no poder seguir adelante pero siempre con mucha ilusión como yo ¿cuáles son los proyectos futuros de GERROP ya para terminar? bueno ahí estamos buscándonos conciertillos y tal queremos ir a un par de festivales sobre todo a no conocer más fuera de Antequera nosotros teníamos la ilusión de empezar en Antequera porque la verdad que el público de Caixa ha portado con nosotros increíble siempre siempre lo han dado todo bien con nosotros y se han portado perfecto vaya nosotros teníamos la ilusión de presentarnos bien un concierto grande y bueno que más grande la verdad que no ha sido lo propio pero nuestra idea ya es salir un poco más a Andalucía a Granada presentarlo en algunos festivales el ojeando que no hay un poco al palmito rock que se celebra aquí en Villanueva al camorro de Alameda no sé darnos relación un poquito más por la Comar que por Andalucía salir de Antequera ¿sabes lo que te digo? pero también pero también yo por lo menos tengo la ilusión de volver a cerrar una giguita y volver a cerrar aquí en Antequera porque es que la verdad que en Antequera nos tratamos muy bien siempre ¿creeis que Antequera tiene un público determinado que le guste este tipo de música vuestra que hacéis? porque Antequera es un poco especial para todas las cosas absolutamente lo tiene y la verdad que cada vez más emergente yo veo mucho más ambiente rocker cada vez emergente más sí hay gente que está empezando ahora ya hay de conciertos nunca hay de conciertos nunca en su ciudad había movidas de conciertos y se está apoyando poco a poco la gente está viendo que es algo guapísimo ¿no? sí es genial es genial ya no es un concierto ya sea de tu amigo o de una banda por conocer para hacerlo bien y algo que la gente está aceptando pues la verdad es que sí lo que hay es que olvidarse un poco de los problemas que vosotros lo he escuchado dejar a marcar un poquito a un lado que sé por un momento todos los problemas que hay y todos juntos pasarlo bien y decir que de eso se trata os deseamos toda la suerte del mundo agradecer a la audiencia que habéis tenido con los micrófonos que hay de currar de televisión y nada que tengáis mucha suerte en el concierto que os funquillo supongo que empezaría como vosotros todos los grupos empiezan igual y de verdad desearos mucho éxito que la cosa vaya bien que os conozca todo el mundo y que sobre todo pues disfrutéis encima del escenario y no hagáis disfrutar a nosotros también es importante disfrutar si no disfruta con tu trabajo como les de decirlo con tu hobby para que hay que tirarte tantas horas ensayando si no disfrutas yo con nosotros los altos escenarios son unos niños unos niños chicos con una peluca la verdad por último invitar a todo el mundo antes que era el Comarca y Provincial porque no a que asista a este pedazo de concierto que va a tener lugar en 9 de agosto en las plazas de Torre yo creo que va a estar genial aparte por los grupos por el ambiente que va a ver tan perfecto yo no creo que haya allí problema ni nada vaya tu barra la cervecita los colegas yo creo que allí va a haber un ambiente genial seguro que así será chicos muchísimas gracias por todo a ti